La Ciudad Deportiva de San Vicente de Alcántara acoge su gran Gala del Deporte 2024. Una noche muy especial, pues esta gala no se celebraba desde hacía más de una década. La Ciudad del Corcho, además de homenajear a sus escuelas deportivas, va a dar una mención especial a todos aquellos sanbicenteños que han llevado su nombre a distintos territorios españoles. Y es que el deporte sanbicenteño goza de una salud inmejorable, ya que cuenta con la existencia de 13 asociaciones deportivas dentro de un amplio tejido asociativo que aglutina hasta más de 40 asociaciones de toda índole. El deporte en San Vicente es algo especial. Estamos sobre unas pistas, sobre un tartán, una ciudad deportiva llena, rebosada, de padres, de madres, de asociaciones, de deportistas y con una ilusión muy, muy grande. Encantado de que esto se visibilice. Y la verdad es que está todo el mundo implicado de alguna manera. Están las asociaciones de cazadores, de pescadores. Hay asociaciones de todo tipo. Hay más de 40 asociaciones, a las cuales el ayuntamiento también mima, concede subvenciones, apoya en todas sus actividades. Y ellos, lógicamente, también quieren estar visibles en esta gala del deporte. Y aquí están. Las escuelas municipales son multitudinarias. Tenemos multitud de deportes. Para niños, para cadetes, alevines. Hay de todas las categorías. Y además competimos en casi todas las categorías. El deporte une a los sanbicenteños y sanbicenteñas. Llevábamos 12 años sin visibilizarlo. Y esto es muy importante para nosotros. Lo hacemos con mucha ilusión porque yo tenía muchas ganas de volver a retomar la gala. Que hacía más de 10 años que no se celebraba. Y bueno, ha sido un esfuerzo muy importante. Hemos tenido a muchísima gente implicada. A las que desde aquí lo agradezco. La ayuda que nos han dado al ayuntamiento. Y es un día para celebrar también el tejido asociativo que tenemos en el pueblo. Porque aparte de las 13 asociaciones deportivas que hay en el pueblo, en total tenemos 42. San Vicente es un pueblo en el que la gente se mueve. Y tenemos aquí asociaciones de toda índole. Yo jugué aquí hasta que tenía 13 añitos. Que ya no me dejaron jugar más con los niños. Pero siempre había jugado aquí desde los 5 años. Y así que siempre que me invitan a algo de esto me hace muchísima ilusión volver a casa. Que al final soy aquí como un poco extraña. Porque no he podido jugar nunca aquí ya de mayor. Pero lo recibo con muchísima ilusión. He estado en varios equipos. De aquí me fui a la Extremadura. Estuve allí un par de años. En el Olivenza también he estado. Estuve cuatro años en Cásteres y después volví otra vez a la Extremadura. Mis últimos años han sido en el Badajoz cuatro años. En el Badajoz femenino y ahora dos años en el Sport. Recibí alguna oferta para irme fuera. Pero que va, me gusta mucho Extremadura. Y si hubiera podido jugar aquí en San Vicente me hubiera encantado. Yo vengo este año de La Zuaga. Un equipo de tercera división de aquí de Badajoz. El objetivo era intentar subir a segunda red. Nos hemos quedado a las puertas. Hemos jugado la liguilla de ascenso. Y no hemos podido conseguirlo. Años atrás me he recorrido bastante bien el mapa España. He jugado en zona de Galicia. He estado por la zona de Alicante, de Valencia. Zona Castilla-La Mancha. He estado dos años seguidos en Don Benito. Que es cuando volví a venir por Extremadura. Es un orgullo que estés presente en este tipo de actos. Que tengan un detalle contigo. Y eso, que vaya donde vaya. Que tengan presente que soy de San Vicente de Alcántara. Y pueda seguir sonando el nombre del pueblo por ahí. La trayectoria de mi hijo ha ido ya a varios campeonatos del mundo. Ha sido campeón de España también. Y tiene una trayectoria muy importante en la pesca. No ha podido venir porque va mañana a concursar. Para los provinciales de aquí de Extremadura. Me siento muy orgulloso de tener un hijo así. Que empezó a pescar conmigo desde pequeñito. Me dedico a los concursos. A concursar por Extremadura y por nivel nacional e internacional también. El año pasado fui medalla de bronce en el campeonato de Extremadura de Doma Clásica. Y entonces, bueno, pues me dieron que sí quería venir. Y yo encantado. Y sobre todo muy agradecido. Yo empecé jugando al fútbol como jugadora. Empecé aquí en mi pueblo. Y de aquí di el salto a Badajoz. Empecé en la categoría autonómica. Y de ahí ya fui ascendiendo a nacional. Y yo luego estuve un año en reto y berrola. Que era lo que era la segunda división en aquella época. Y de ahí ya me ofrecieron ser segunda entrenadora en el nacional. Y ahí ya decidí dar el salto. Dejar de jugar y apostar por esa profesión. Y yo siempre he estado muy agradecida a mi pueblo. Porque siempre me han apoyado desde que era pequeñita. En todos mis proyectos, en toda mi carrera. Entonces es un orgullo. Y está genial. La verdad es que sienta muy bien. Sobre todo que podamos ser referentes para las niñas y los niños del pueblo. Que nosotras antes nunca teníamos. Y entonces por esa parte poder aportar al pueblo de esa manera. Pues para nosotros es un orgullo. Seguiremos apostando por el deporte. Seguiremos apostando por la infraestructura. Tenemos infraestructura a un nivel que no le corresponde a 6.000 habitantes. Pero es que aquí se utiliza. Y se utiliza de una forma masiva. Ya estamos soñando con cambiar el césped de este campo. Y estamos soñando a lo grande. Pero porque tenemos este respaldo que tenemos aquí detrás. Y tenemos a la gente empujando y luchando por esto. Y agradeciendo el trabajo que se hace. Y aquí está el resultado.